En Guanajuato finalmente se definió ya cómo queda el Comité Ciudadano Comité de Participación Ciudadana, así se llama, para la implementación del sistema estatal anticorrupción. Cinco personas lo conforman. Carmen Pizano desde Guanajuato nos informa cómo quedó. Parece que eligieron perfiles académicos y quedan fuera empresarios, quedan fuera activistas sociales también de este comité. Hubo ahí una especie de bola negra a algunos de los candidatos. Carmen. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, hoy se da a conocer finalmente el nombre de las cinco personas que van a integrar este Comité de Participación Ciudadana que van a estar vigilando la implementación del sistema estatal anticorrupción. Pero además, bueno, la ley del sistema estatal anticorrupción del Estado marca que entre sus atribuciones está en las recomendaciones a quienes están involucrados en un acto de corrupción. Entonces, bueno, ya hoy se dio a conocer el nombre de estos cinco ciudadanos. Hay que recordar que cuando se cierra la convocatoria, el 27 de septiembre pasado quedaron inscritos 29 aspirantes. De la primera revisión que hizo, o depuración, por así llamarlo, que hizo la Comisión Especial de Selección, quedaron 23 perfiles. En este proceso de depuración salieron seis personas, entre ellos, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Gurayev, fue uno de los que quedó afuera porque no había acreditado su residencia en León, ¿no? Y quedaron 23 personas que fueron a una entrevista, se entrevistaron con las personas que integran la Comisión Especial y de ahí se dio a conocer que había 11 candidatos, nunca se dieron los nombres, pero el día de hoy ya solamente se van a conocer las cinco personas. Recomendo que es Arminda Balbuena Cisneros. Ella fue designada por un año y por lo tanto será la presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Ella es licenciada en Derecho, doctora en Derecho Constitucional y tiene una amplia trayectoria en el ámbito académico. También está, y bueno, también trabajó en el Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Después también, bueno, está Román Gustavo Méndez Navarrete, quien fue designado por dos años. Él es licenciado en Administración de Empresas, ha sido catedrático en distintas universidades y es consultor y miembro de consejos y asociaciones empresariales y ciudadanas. Después viene Jaime Fernando Revilla Guerrero, que es designado por un periodo de tres años, es contador público y maestro en Administración Pública. Tiene 15 años de experiencia auditando en el sector público, tanto a nivel nacional como internacional, y se ha desarrollado en firmas de prestigio en auditorías. Actualmente es miembro del Colegio de Contadores de León. Él es el que no tiene como un perfil académico, sino que tiene más experiencia en tema de auditoría. También está Hilda Marisa, perdón, Venegas Barbosa. Ella está por cuatro años y actualmente, bueno, o ha sido catedrática de la Universidad de Guanajuato durante 25 años. También es secretaria de la Comisión de Vigilancia del Consejo, ¿cómo se llama? El Consejo de la Universidad de Guanajuato, el Consejo General de la Universidad de Guanajuato. Entonces, bueno, ella es catedrática de la UGE. Y finalmente está Julio César Rodríguez Fonseca, quien estará durante cinco años. Es licenciado en Derecho, maestro en Fiscal, y actualmente está cursando el doctorado en Derecho. Cuenta con experiencia docente en los niveles de licenciatura y por dentro de distintas universidades. Entonces, estos son los cinco ciudadanos, Armando, que finalmente nos van a conocer. Ellos van a... Quedó fuera, ¿verdad? Sí, sí, adelante, adelante. Debe a preguntar algo, pero ahorita luego. Ah, sí, quedó fuera, por ejemplo, este... Robert Saucedo. Robert Saucedo. Activista, y que bueno, también ya estaba en la etapa final del proceso, y bueno, finalmente hoy no se va a conocer los nombres. Van a... Tienen las cinco personas, tienen hasta... Tienen diez días hábiles para entregar a las comisiones de selección sus declaraciones, la patrimonial y la de intereses. Y va a ser el 5 de diciembre, cuando se tome protesta a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Se espera que estén representantes de los tres poderes. Oye, Carmen, ¿van a recibir sueldo estos consejeros? Sí. Porque se estaba planteando desde diversos sectores que no deberían hacerlo, que deberían ser honorarios para tener un perfil y un compromiso más social y no, bueno, pues allanarse a lo que desde los poderes constituidos se les pida, se les solicita, se les presione. Sí, Hernando, bueno, está establecido en la ley a nivel federal que los ciudadanos van a percibir un sueldo. De hecho, no sé si recuerdas que se generó una polémica porque la comisión de selección decía que no podía nombrar a los cinco ciudadanos hasta que no se estableciera como los términos en los que iban a ser contratados, cuánto iban a ganar y demás. Se prevé, o sea, en metodos de trabajo se habló que estuvieran ganando como un director general de la administración pública estatal. Es decir, sería alrededor de 80 mil pesos brutos y netos serían 60 y tantos mil pesos. Pero todavía no está establecido porque será el comité, el comité coordinador que va a presidir precisamente la ciudadana Armida Balbuena Cisneros. Va a ser este comité coordinador el que fije cuánto va a ganar cada uno. O sea, ¿se van a poner su sueldo a sí mismos? Este, ella, bueno, sería el comité coordinador. El comité coordinador hay que recordar que es integrado por ciudadanos, está presidido por Armida Balbuena, pero también está el auditor superior del Estado, está la Secretaría de la Transparencia y Revisión de Cuentas, la Secretaría de la Anticorrupción. En fin, viene de la parte también un representante del Poder Judicial. Entonces, ellos van a definir cuánto van a ganar de acuerdo a un estudio que haga la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Pero en esos de trabajo, si te comento, se hablaba que podrían estar ganando entre 80 mil. Porque no tienen que ir a una oficina todos los días, el Consejo no va a funcionar así. Entonces, es un muy buen sueldo. Sí, esa es una parte que todavía nos falta que nos detallen a los dos. Obviamente, la Comisión Especial no tiene esos datos, pero ya una vez conformados, habrá que ver dónde van a tener sus instalaciones, si van a estar de tiempo completo y si tendrían que dejar lo que actualmente realizan. Porque, por ejemplo, hay contadores que tienen experiencia de las auditorías, incluso a nivel internacional, o los mismos docentes. Por ejemplo, la que es secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Universidad de Guanajuato y que ha estado dando cátedra. Hay que revisar también esa parte. Y, bueno, ver todos estos detalles, pero será una vez que se conforme el comité coordinador. Muy bien, muy bien, Carmen. Pues, bueno, la mala noticia, no hay activistas, no hay los propuestos por órganos como el Consejo Coordinador Empresarial, se fueron por otro tipo de perfiles. Así es. Sí, 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 optaron más como por los académicos. Muy bien. Pues, muchas gracias, Carmen. Estamos en contacto. Gracias. Gracias, Armando. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.